Decidí Necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saber, el abismo era que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrará para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Una estúpida ignorante que confía en tu falso amor Que te aquí mi corazón Pero no veo lejos la salida Sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volverte de mi amor Por matar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Decidí Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Decidí Que no necesito tu amor para vivir Y yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saber El abismo era que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrará para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué Hasta yo llegué a creerlo Una estúpida ignorante que confía en tu falso amor Que te di Que te di mi corazón Te di Y yo llegué a creerlo